El Domingo de Pentecostés El Domingo de Pentecostés De nuevo les dijo Jesús La paz esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban el Espíritu Santo A los que les perdonen Los pecados Les quedarán perdonados Y a los que no se los perdonen Les quedarán retenidos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Fíjense ustedes que Después de la ascensión del Señor Prácticamente entre los discípulos Entre la primera comunidad Hubo una crisis Un pequeño caos Porque claro El Maestro ya no está Ya no podemos caminar con Él Ya no podemos sentir su respiración No podemos ya ver su sonrisa No podemos seguir sus pasos Estaban un poco en crisis Pero precisamente El Espíritu Santo Es prometido Por el Señor Para dos cosas Primero Paz a ustedes El Espíritu Santo No produce el caos El Espíritu Santo Produce la unidad El Espíritu Santo Viene a Quitar La desesperación La confusión A otorgar El equilibrio Que da la paz La certeza Que da La verdad Cristo es la verdad Entonces Reposamos En Él Pero luego viene El don del Espíritu Santo Vayan Por el mundo entero Reciban el Espíritu Santo Vayan a anunciar Y perdonen Para que sean Perdonados Fiesta de Pentecostés En este tiempo De crisis No solamente De nuestra Colombia Sino del mundo Que bueno Poder tener en cuenta Que el Espíritu Santo Viene a darnos La paz La paz Que comenzando Por el Espíritu Va llegando A todo nuestro entorno Y también Entonces Nos invita A entregar El Evangelio Que en el perdón Tiene una expresión Inmensamente Bella Y hermosa Por eso hoy Como aquellos Que estaban reunidos En el cenáculo Recibamos El Espíritu Santo Como luz Como fuego Para nuestra vida El Señor Hoy Derrame Sobre ti Todos sus bienes En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén